Llegó Zidane a Austria con una idea fija en su cabeza, de tener, cortar y atajar la hemorragia goleadora que esta pretemporada ha puesto en entredicho la consistencia defensiva del equipo. Así que antes, en su particular laboratorio de pruebas, Zinedine Zidane decidió hacer un nuevo experimento, tres centrales, Ramos, Varane y Militao. Y así se situaron sobre el campo, a la derecha Varane, en el centro Ramos, y escorado en la izquierda, Eder Militao, una clara línea de tres. Con un dibujo diferente. Reforzado de esta manera en defensa, el equipo sufrió menos, apenas se concedieron oportunidades. Nosotros vamos a hacer muchas cosas este año. Jugar con tres centrales propició más libertad para Marcelo y Carvajal, que llegaron con más asiduidad al ataque, ganando la línea de fondo y haciendo al equipo mucho más profundo. A Zidane no le disgustaba lo que veía sobre el campo. Al final hicimos un buen partido, venimos aquí para eso. Varane, Ramos, Militao, defensa de tres con laterales adelantados, la nueva fórmula del laboratorio de pruebas de Zidane. Un experimento que ayer al menos le dio resultado. Yo creo que poco a poco estamos preparados. Pero para el que habrá que esperar, para comprobar si el técnico francés cuando llegue a la competición oficial, se decanta por él. ¡Suscríbete al canal!